Mano negra que coge y devuelve todas las cartas a la ma... O sea, inutiliza todas las cartas de los supervivientes Y encima te cae ese detrás Joder tío Me ha pasado una vez de iniciar la más lejos y de un momento encontrármelo ¡Hostia! Salva la de la negra Sí, sí, sí Sí, ah, entonces... Hola, ¿qué haces? ¡Anda! ¡Anda! Pues estás conmigo, estás lo más lejos posible ¿Qué? ¿Quién eres? No sé A ver, ¿quién tiene de tanto una negra, José? ¿O...? Yo qué sé, yo creo que... Yo estoy haciendo un motor Joder, no hay... Vale, estamos tú y yo, Andri Ahora, vámonos Que asesino es Joder A ver, canción de caza, cazadora Ups Bueno, hay una habilidad que te hace eso también, ¿eh? Muy bueno Un poco de desilience de radio para escuchar si viene la paraca Menos lo ha cazador ahí en el barrio, es que ya empezamos bien Oh, canción de... ¡Me aviso! Tiene una maldición, hay una maldición por ahí, ¿eh? Sí Sí Una maldición, ¿eh? Alguien lo ha visto Canción de caza Oh, mierda No sé qué hace Millón No puede ser Le ha esquivado Y eso todavía no Sí, y a mí me viene a por mí Pero fastidiará, fastidiará seguro Sí, sí, eso es una maldición, seguro No Me he quedado aquí A ver si encontramos el poten O sea, es una maldición Sí, encuentro un poten en llamas y ya está Sí, 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 tú dale al motor, yo me he ido por ahí Me he ido a Mozambique, tú tranquilo No, 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 sí, tú estás haciendo otro motor así que, dale, bueno Ay, cabrida, estás solta Hola ¡Ahí voy yo! Hola Te has insolidado haciendo motores, ¿verdad? Eh, yo estoy buscando a unos ¿No tenías uno al lado? Ah, sí Sí Ay, Dios mío Ay, me has perdido, ¿no? Tienes pobota en el día del cobre José, se acerca a ti. Sí. Sara, no sé si viene para acá. No puedes correr. ¡Corre, corre, corre! Por los pelos. A ver si la... me sigue a mí. Vale. Va pa' ti, Sara. ¡Esquiva! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está cerca mío. No vengas para acá, por favor. No, no. Está colgando Sara. ¿Dónde estoy yo? Vale. No. Aguanta Sara. Number 2. Vale, vale. Me sigo a para allá. ¡Corre! ¡Corre! Que viene. Es igual, dame a mí, dame a mí. Viene por aquí. Eh... ha pasado de mí. Eh... ha pasado de mí. Tía. Nada. Ten cuidado que estás en la última, eh. Y yo. Para. ¡Soy una negra independiente! What? Me he curado. Ah, vale. No sé. Pero la... la habilidad esa de canto de caza, que coma. No lo sé. Es una... es una maldición por parte de ellos. Un de... asesino. No sé qué hace. Fastidiar al personal. No sé si a lo mejor es... una habilidad que aumenta el radio del... del cante... un 10% o algo así. Y había una así. No sé si... Ahí... Uh... viene. Vale, no viene. Eh... ¿Por qué parte estáis del mapa? Yo como te invito. Yo estoy cerca de una de las puertas. ¿Alguna cerca del asesino? Yo lo he estado escuchando hace poco. Estás en la zona de... ¿Donde hay un montículo con un generador? Hay como una especie de edificio... de ladrillo hecho colo. Un gran granja, ¿no? Sí. Estoy cerca tuya. Por aquí tiene que estar el sótano. O sea, que aquí... a dejárselo más posible. Sí, el sótano es problema. Tiene dos... Estoy enfrente de una de las puertas. Mmm... No sé por qué me da a mí... que tiene algo de cuervos. O sea, que... Tened cuidado cuando levantéis cuervos. Que ha ido donde yo... estaba. Y el tío había puesto un cuervo por ahí. Tened cuidado. ¡Va! Tienes que... La escuchas cerca, mío. ¿Dónde...? Está donde la cabaña, sí. Está bien. Está cerca de un motor. Me cago en la p*** Está dando vueltas al mismo sitio, aprovechad si estés en otra parte que en este, eh Estoy contigo, creo ¿Eres tú el viejo este? Creo que sí, sí Viene para acá, ten cuidado que se acerca Lo sé, me he petado un motor sin querer Me ha visto, putada Ya puedes correr Vete de esta zona, vete de esta zona lo más lejos posible No te vayas hacia la granja esta, eh No, 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 sobre todo la granja no te vayas Cuida con los hachas Eso, llévatela en esa dirección que estará alejado, o sea, no, 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 o sea Puta madre Estás muy cerca Ya puedes spamear el AD, AD, AD todo el rato, eh Te va a colgar arriba en el gant Ya puedes hacer tus mozos, José Estoy realmente jodiendo Voy a ir a... 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 Está cerca aún, eh O sea, no vengáis Hay algún motor dentro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se, no se, no se. A este motor. Que esta cerca, que dices? No se, eh, si estoy aqui yo. Si, 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 no hay que moverte. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Madre no, aqui no me mordas. Donde estais? He escondido un mote aqui. Haciendo un mote ahora. Vale, es decir, pieganos donde estés más o menos, os digo yo que os cuida los dos. Ya me puedo poner así. A ver, ¿tú abre? No sé... Algo que tenga cerca Yo tengo un oleros por aquí Ya va Montañas a ver No, no, tú no vayas a la zona Tú vete, piérdete por ahí Y estoy acabando un motor A ver si viene para acá No, no para de estar al lado tuyo Joder Ahora no lo veo pero Voy a estar por ahí pulando Me ha visto, puta Voy para ti ya de ahí Ay, hijos de... Que le he visto pasar corriendo Vale, traigo ahora Hijo de la gran Puta Antes de que empiece a destruir Quédate aquí, quédate aquí Me ha metido una toxina What? ¿Qué? Toxina de no shaker Dale, wey Está cerca mí aún Está dando vueltas alrededor mío ¿Sí? Sí Vamos a probar Tengo cerca mío y no la veo Haced motores los que podáis No, no, no tienemayın Tienes cerca todavía, José Ay, ¿而ic? No la veo No la veo Aguanta, aguanta, aguanta Uuqa, cujun, cujun, cujun посan zante Pujan, vaso UUuuu, por los pelos ¡Aquí! ¡Era! ¡Corre! ¡Corre! ¿Quieres correr, Jose? ¡Ah! No, ahora no Puta, me ha vuelto a ver Yo ya... ¡Corre! ¡Escúrame por aquí! ¡Aquí! 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 Va, bien muerto estoy. Eh, ¿sabes de por donde ambas? Por un minuto, por un minuto, por un minuto. Ahora, porque me ha dejado. ¿La he visto? Eh, ¿y a mi? No, al Jose. No. Has fallado. Sacrifican los huevos. José, estás jodido. ¿La he visto? No sé, pero... Suena cerca. Y le pican los huevos. Sacrifica... Como venga, ahí me abra la tajilla y te reviento. A ver, está petando el motor. Bien hecho, Capri. Bien hecho. No han mediado con los motores, eh. ¿Qué ha pasado? He petado. ¿Qué ha petado? Ay, Jose, Jose. Ese, ese que... El motor que tienes al lado, Jose, lo tenía por la mitad, me parece. Sí, pero le han metido una patada y le ha dejado la mierda. Va, ah, bueno. Está en el sótano. La tengo echada un poco un lío. Ah, el está fuera. Sí, ha salido. Eh, salga tu pregunta. ¿Qué estás haciendo? Haciendo un motor, ella. Creo que me ha visto. Creo que me ha visto. Sí, es que te ha visto. ¡Uy! ¿Alguien está cerchando una puerta? No vengas para allá, date la vuelta. Es verdad. ¿Sabes la maldición esa para qué es? Ok. No te suena el pip ese cuando te va a hacer una prueba. Y te juegues mucho porque te apareces sin más en dos hospitales y te fallo conmigo. Sí, 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 no es cosa que te haces en el motor. ¡Cuidado! ¡No, por ahí no me vino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¿Cómo vas con el motor? ¡Ah! ¡Tres cuartos! ¿Tres cuartos? ¿Cuántos de arriba? ¡Ah! 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 Eso entonces yo me han despegado. Están detenidos con chozas, Capri. Capri, no estás agiando. Haces un mejor. Capri, ¿qué es el niño? Uf, dale, que yo estoy aquí todo el niño conectado. Sí, lo traes casi ya. Eh, aquí estamos. Hostia, corre más rápido de tu personaje. No, porque tengo una habilidad que al principio corre más. ¿Cómo va a hacer la puta pirula con un puto árbol? Venga. Se está acercando. Hijo de la gran puta. Cabrón. Y nunca mejor dicho. As. Estoy abriendo la puerta a la contraria que me imagino estabas yendo tú. Sí. Ya está. Cruzada, ¿dónde estás? Me estoy curando. No sé cuál es la otra. Está detrás de la... ¿Dónde estoy yo? Ya, pues eso es chico. Cárgate, eh, Xavi. No, la tele es la tele. Mira, tío. ¿Qué haces? . Otro cu civilians, por favor. ¿Eh? Ah, Sara, todo para ti. ¿Vos a la trampilla o la puerta a salida que metta, Xavi ? Busca otra. se la digo, es donde estás ahí, pues sigues para la derecha y ya está. En cuanto giras a la derecha, ahora tienes todo recto, pero sigue bordeando. Esa es una. Pero no está abierta, ¿no? No, y además está hasta a ti. Aquí, está aquí. Que te encuentro de ahí. Vale, a la derecha. Cuando puedas a la derecha. A la derecha. Voy. Derecha, sigue todo recto y si va a fallar la encuentras. Mírala. Está metiendo saltos ahora, no lo veo. No paniquees. Derecha, derecha, derecha. Creo que se está paniqueando un poco. Está. O sea, si miras ahora para adelante está todo recto para ahora. Ya la veo, ya la veo. Es que llegara antes y ya que yo. Ese es lo más. E igual, puedes aguantar una hostia. Puede ser cierto. Y no la tienes cerca, ¿no? Ahora. Corre, corre. Te da tiempo. Llega, llega, llega. Viene para acá. Me hubiera dado tiempo. Veo yo. Bueno, es un poco cegata, ¿eh? O sea, puedes hacer un poco el lío si tienes suerte. Vale, se va a ir a la derecha. ¡A la derecha, derecha, derecha! ¡Adiós! ¡Uff! ¡Uff! Madre mía. Seguía buscando. Madre mía. Me ha hecho las cuatro esquirlas. O sea, las cuatro medallas. Sí, sí, sí. Normalmente te los hace siempre, ¿te ha escuchado? Yo me he sacado oro, oro, bronce y oro. Yo... yo rojo, 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 rojo. Te lo pone encima, si pasas. Por encima te pone lo que es. ¡Ah! ¡Nivel nueve! ¡Woohoo! ¿Pero dónde te lo pone? A ver, si pasas por encima te pone oro, bronce.